Principios básicos de costura y patronaje Gracias por ver el video Un poco de historia URL En este link podrás encontrar un pequeño artículo que describe el diseño de modas de algunas épocas pasadas y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Índice Tema 1. Lo indispensable. Conceptos básicos Equipo básico Puntadas y costuras dobladillos Tema 2. Corte del patrón Pasos a seguir Patrones base Tema 3. Transformaciones del patrón Tema 4. Confección Tema 5. Desafío 3. Puntadas de costura y prensa telas Dependiendo del trabajo que vayamos realizar y la tela que estemos utilizando tendremos que elegir diferentes puntadas que nos permitirán tener un acabado mejor y más profesional. En el video a continuación se presentan las principales puntadas que traen las máquinas de coser caseras y para qué fin es conveniente utilizarlas. Ahora, si no posees una máquina pero igualmente te gustaría aprender sobre la confección de prendas y ponerlo en práctica. A continuación está un video donde se muestran las principales puntadas que se utilizan al coser a mano. 4. Dobladillos Para un acabo más prolijo necesitaremos hacer dobladillos en aquellas partes donde se vean los bordes de los cortes hechos a la tela. Existen variadas formas de hacerlos, las cuales dependerán de tu experiencia y el tipo de tela que estés trabajando. A continuación, se muestra un video que muestra en detalle los más utilizados. Tema 2. Corte del patrón Pasos a seguir 1. Elegir prenda Lo primero que debes hacer antes de empezar es elegir la prenda que quieres confeccionar. Para esto debes tener en cuenta algunas cosas, puesto que hay prendas que conviene mejor comprarla hecha que hacerla, ya sea por la dificultad, el costo monetario o los materiales a utilizar. En el video a continuación podremos ver aquellas prendas que son aconsejables confeccionar y aquellas que no. Vale decir que esto es solo a modo de consejo y que puedes elegir trabajar en lo que tú quieras. 2. Realizar un bosquejo Una vez elegida la prenda lo ideal es que realicemos un bosquejo del modelo con todos los detalles que queremos agregar a la prenda. Esto con el fin de tener una idea bien clara y facilitar el proceso de dibujo del patrón. Si te interesa hacerlo un poco más profesionalmente te presento los siguientes videos donde te muestran. Primero, cómo hacer figurines y segundo, cómo dibujar ropa en ellos. Una decisión muy importante es la elección de la tela, de esta dependerá el acabado que conseguiremos en nuestra prenda. Debemos tener en cuenta la estructura, elasticidad, flexibilidad, color, textura, entre otras cosas. Así que, dependiendo de lo que queramos lograr, unas telas serán más aptas que otras. Ve el video a continuación que te ayudará al momento de elegir la tela para trabajar según la prenda que hayas elegido. Este tipo de fibras van a arder un poco más lento y van a oler a pelo quemado. Luego están las sintéticas. Cuando quemas un pedazo de tela con fibras sintéticas, vas a notar que estas se funden y se encogen, arden lentamente y casi siempre se extinguen solas. Y por último están las artificiales. Estas a diferencia de las otras dos dependen un poco de la composición de la fibra. El video anterior muestra de forma general los usos que tienen las diferentes telas. A continuación se presentan aquellas específicas para blusas y pantalones, dos de las prendas más utilizadas. El video anterior muestra el próximo video. Gracias.